Siento Ardiendo entre mi ser Un tibio aroma que En noches de pasión Y en juegos de placer Tromó mi piel Casi desesperándome Inventa un mundo que No sabe del dolor De aquel Casi desesperándome La vida perdida Entre estas calles Voces volviendo de ayer Creo que vas a rescatarme Y así podré encontrarme Entre tus manos otra vez Vivo como un fantasma herrante Que no pudo jamás Saciar su ser Sola Desde la oscuridad Mi nombre es el lugar Que enciende la verdad La roja libertad De tanto amor Se puede vivir клémo De tanque Respiración San Amén. Alma perdida entre estas calles, voces volviendo de mi ayer. Creo que vas a rescatarme y así podré encontrarte entre tus manos otra vez. Vivo como un fantasma errante que no pudo saciar jamás su ser. Sueña mi loco corazón con esa sensación. Un viento de los dos viviendo esta ilusión de camino al sol. No dejes morir mi amor. 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 No dejes morir mi amor.